Buenas tardes, el circuito teniente de corbeta Durán Barragán Andrés, comandante R.C. Calima, reporto unidad lista para zarpe rumbo Isla Malpelo. Dejamos atrás el más importante puerto marítimo sobre el océano pacífico colombiano, Buenaventura. Con el viento en contra, navegaremos lentamente los 490 kilómetros que separan a Malpelo del continente. Luego de 52 horas de viaje, iniciamos el ascenso a la isla. Nada fácil. Materiales, provisiones y equipos que serán instalados y dados al servicio del guardaparques y el grupo de oficiales e infantes que custodian este exótico lugar. Hasta este santuario de fauna y flora, llegó el Ministerio TIC para instalar un kiosco Vive Digital. ¡Para honor al Padellón Nacional! ¡Atención! ¡Presenten! ¡Ar! Para la Armada Nacional es muy importante contar con este kiosco Vive Digital y el apoyo del Ministerio TIC. Este aporte nos permitirá favorecer el bienestar del personal de ciudadanos colombianos que presta su servicio en la isla mes a mes y que ejerce la soberanía de nuestro territorio marítimo en esa área. Harrison Lozano es el guardaparques de la isla Malpelo. Para él, la llegada del kiosco Vive Digital no solo lo acerca a su familia y a parques nacionales, la entidad a la que pertenece, sino que tendrá una oportunidad más de capacitarse. Gracias a la internet puedo conocer acerca de otros parques en el mundo, de la manera de conservación de ellos y de la manera como ellos actúan para proteger las especies de su parque. La instalación del kiosco Vive Digital en Malpelo ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida. Me voy con la satisfacción de que dejamos la tecnología instalada y que se pudo llegar a un sitio tan apartado del país como es este. Fíjalo ahí, ahí. Hola ma, ¿cómo estás? Bien y tú mi cielo, qué rico verte. Por acá estamos estrenando internet hasta ahora, estamos probando. Qué bendición la tecnología, mi amor, porque ya me hacía mucha falta. Gracias. 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 Gracias.